Cuídate de la placa, no nomás camines lento Lo insano nos quedó, dopamina por un ciego No podré adivinar lo mucho que va a pasar Lo que hago lo deseo, pero me tocó esperar Yo tengo la habilidad para poder lograr También estoy seguro de lo que me hace fallar Pero me pongo a pensar en lo que yo puedo evitar Y de alguna manera me la vuelvo a complicar Por algo no me rindo, soy un ser que cree en instinto Comenzando el rito, levantando con el hip hop Donde me paro me tiran ardidos Cretinos los mismos, pues todos adictos Seguido en la vivo yo haciendo lo mismo Buscando el amor que siento perdido Amigos se han ido por si no fallaran conmigo Y a tantos caídos siempre con lo mismo Resulta que ahora son ellos los ofendidos Como empecé de abajo en esto fue decisión Como todos lo critican les traje otra canción Sé muy bien quién me sigue y quién realmente no Sé que no necesito el fuego para crear la explosión Lo hago por pasión para sacar toda la shit No toda la reacción de la gente yo puedo ver Tengo la obsesión de ganar y no perder Sé bien que lo que hago, hago el bug está muy bien Que suena al 100% el secreto, tener talento Cada momento que intento yo siento que avanzo demasiado lento No te lo invento, tampoco miento Solo te cuento, quédate quieto Porque presento algo violento Porque presento algo violento, tomen asiento Siempre estás muerto como el desierto Si es de las sapas ni para que te la cuento Cuídate de la placa no nomás caminen lento Lo insano no es que todo pa' mi ganar por un ciego Pupilas dilatadas y para eso no quiero Silla de las sapas ni para que te la cuento Cuídate de la placa no nomás caminen lento Lo insano no es que todo pa' mi ganar por un ciego Pupilas dilatadas y para eso no quiero Silla de las sapas ni para que te la cuento Lo insano no es que todo pa' mi ganar por un ciego Pupilas dilatadas y para eso no quiero